Los trailers de películas normalmente son conocidos por mentir al público, y el avance de Star Wars El Ascenso de Skywalker no es la excepción, ya que nos ha hecho creer que veríamos ciertas cosas en la película, las cuales en realidad, tal vez, nunca sucedan. Una de las escenas más sorprendentes del avance de El Ascenso de Skywalker sucede en el segundo tráiler, el cual fue estrenado en la Expo D23 en agosto. Así es, estamos hablando de la toma de Rey encapuchada, sosteniendo un sable láser doble rojo. Nunca hemos visto un sable láser como ese en una película de Star Wars, así que es toda una revelación por sí sola, hasta que luego se despliega un segundo sable, el cual nos recuerda al de Darth Maul. Claramente, esta toma se muestra para que te cuestiones si Rey finalmente cederá ante las tentaciones del lado oscuro, pero nadie cree que eso llegue a suceder, ¿no? Especialmente porque el tráiler de Los Últimos Jedi hizo exactamente lo mismo. No creo en eso. Ahora, puede que exista un par de explicaciones. La primera es que Rey está teniendo algún tipo de sueño o visión, al igual que Luke durante su visita a Dagobah en el Imperio Contraataca. Otra posibilidad es que la versión oscura de Rey sea una especie de clon malvado. No lo sabemos con seguridad, pero parece poco probable que Rey misma termine pasándose al lado oscuro. No sería un buen cierre para su historia. Algo que también vemos en el segundo tráiler del Ascenso de Skywalker es una breve pero intrigante toma de Citripio, el siempre ansioso y confiable droide, con los ojos rojos. Lo que más sentido tendría es que de alguna manera Citripio fue manipulado, y es la primera vez en toda la saga Skywalker que lo vemos con los ojos rojos, lo cual parece implicar que alguna entidad se ha infiltrado en él. ¿O se te ocurre alguna otra idea? La revelación de los ojos rojos de Citripio en el tráiler parecen tener la intención de engañar a los espectadores, haciéndoles creer que el droide se ha vuelto hacia el lado oscuro. ¿Será una avería temporal? ¿Quizás un cableado defectuoso? Nuestro droide favorito está cada vez más viejo, así que tal vez necesite algún tipo de mantenimiento o actualización, ¿no crees? Pero la idea de que Citripio se pasa al lado oscuro es algo que tal vez sería mejor dejar de lado. El último tráiler de El Ascenso de Skywalker presenta una toma de Rey y Kylo Ren luchando frente a frente. Ahora, teniendo en cuenta que muchas otras tomas también los muestran peleando, es difícil entender lo que El Ascenso de Skywalker quiere que creamos sobre estos personajes. Ya hemos visto a Rey y a Kylo trabajando juntos para derrotar a Snoke y a sus guardias en Los Últimos Jedi. También han compartido una conexión a través de sus sensibilidades a la Fuerza, incluso comunicándose y rastreando los movimientos del otro. Así que es fácil pensar que la saga Skywalker podría presentarlos uniendo sus fuerzas nuevamente, creando algo así como un lado gris, para de esa forma ser capaces de luchar contra una amenaza aún mayor. Por otro lado, Rey y Kylo Ren regresaron a sus respectivos equipos luego de derrotar a Snoke en Los Últimos Jedi, y siguieron siendo enemigos hasta el final de la película. Al mostrarnos escenas de ellos luchando el uno contra el otro, pero también luchando juntos. Está claro que no quieren que sepamos lo que realmente sucede. La gran pregunta que surge luego de ver la escena del tráiler de Rey y Kylo Ren formando un equipo es, ¿por qué necesitan hacerlo? ¿Acaso están reconociendo los poderes y las capacidades del otro? ¿Se están aliando o solo están tendiéndole una trampa al otro? Sin dudas, el equipo de marketing está tratando de mantener en secreto la verdad. La historia de Rey ha sido un misterio para los fans de Star Wars desde que el Episodio 7 fue estrenado en el 2015. Ella es esencialmente la protagonista de Star Wars actualmente, y realmente no sabemos mucho de ella, ni de su pasado ni de su presente, aparte del hecho de que es muy muy buena con el uso de la Fuerza. Han habido muy pocas pistas sobre su vida desde que la vimos por primera vez en el despertar de la Fuerza. Hasta la fecha, todo lo que sabemos es que fue abandonada en el planeta Jakku, habiendo quedado a la deriva desde ese entonces con el pensamiento de que no es nadie en la vida. A través de interrogatorios y tensas conversaciones, Kylo Ren ha insinuado con frecuencia que sabe la verdad sobre el pasado de Rey, incluyendo el hecho de que sus padres, quienes eran solo unos sucios comerciantes de chatarra, la vendieron a cambio de dinero para comprar alcohol. Saber esto hace que un momento en particular del tráiler del Ascenso de Skywalker sea aún más intrigante. Durante el último tráiler, mientras se enfrentan bajo la lluvia sobre un pedazo de estructura, Rey mira a Kylo Ren mientras su voz en off dice, Nadie me conoce. La cámara se corta, revelando a Kylo Ren, mientras activa su sable láser y su voz en off responde, Pero yo sí. Poner estas dos tomas con sus respectivas voces en off una tras otra en el tráiler final ciertamente implica que Kylo Ren revelará el pasado de Rey, o alguna otra verdad sumamente importante sobre ella, lo cual lo cambiará todo en la película. ¿No sientes un déjà vu? ¿Acaso ya no hemos visto algo parecido en el pasado? ¿Acaso Kylo estaba mintiendo antes o está mintiendo ahora? Además, ¿es realmente importante a estas alturas saber quién es el familiar de Rey? No lo fue Luke. No lo fue Leia. Y no lo fue Han, y muy probablemente no lo sea Lando tampoco. Entonces, ¿tendría importancia una gran revelación sobre su paternidad? ¿Tal vez sea Palpatine? ¿No? ¿Y tal vez es así como finalmente logramos ver a Rey Oscura en algún momento de la película? Puede ser, ¿no? Mira uno de nuestros videos más recientes aquí. Además, más videos de Looper sobre Star Wars vendrán muy pronto. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y activa la campanita para que no te pierdas de nada. ¡Gracias! ¡Gracias!